Este baile no hay salida, que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo, con movimiento. Este baile no hay salida, que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo, con movimiento. Con movimiento. Con total éxito se realizó un nuevo masivo de zumba. Esta vez nos trasladamos hasta el Centro Comunitario Maguida, Población Los Lobos, donde se reunieron decenas de personas que disfrutaron de la calurosa tarde de viernes al ritmo de la zumba. Esta vez los ejercicios estuvieron a cargo de la profesora Gladys Soto, la cual no solo ejecutó el ritmo de moda, sino que también quiso bailar a quienes la acompañaron con baile entretenido, dejando a la población encantada y maravillada con estas dinámicas preparadas exclusivamente para ella. Esta actividad se lanzó a través de los programas de verano que está implementado a través de la Municipalidad de Talcahuano. Tuvo una gran aceptación de parte del público acá de este sector. La gente nos pedía mucho por qué no hacíamos actividad física en los cerros. Bueno, las condiciones de los cerros durante el año no son muy favorables para hacer algún tipo de actividad. El requerimiento siempre es tener un gimnasio techado. Y bueno, las condiciones del verano dan, en este caso, la oportunidad para ocupar este tipo de recinto. Yo creo que en haber tomado en cuenta el sector, lo mejor que puede, porque la gente, lo que más les gusta, sale a hacer actividad física. Como siempre, Colodir suministró a los asistentes agua y fruta, con el objetivo que la gente tomara un receso y disfrutara de las actividades organizadas por el Consejo Local de Deporte y Recreación. Buenas. Ojalá es que sigan todo el año así y que participe la gente. Todo lo que sea baile para mí me gusta y lo más feliz que estoy es que se haya realizado nuestro barrio. Súper bueno porque acá nos llega mucha de estas actividades, entonces es bueno porque la gente toda viene a participar y para la actividad física es excelente. Al igual es importante destacar que esta es la primera actividad de Zumba que realiza la ilustre Municipalidad de Talcahuano en conjunto con Colodir en el sector Los Cerros. Sin embargo, no será la última, ya que esta iniciativa se proyecta a llevar a más sectores de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!